Yo hablo de extensión de archivos, a lo que me refiero es al formato o lo que va a ser con el nombre, por ejemplo, yo tengo el nombre de un archivo, punto, lo que sea, ¿verdad? Algo, vamos a poner aquí, punto algo. Este punto algo se refiere a una extensión. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la extensión de los programas de Windows, por ejemplo? Excel. Punto Excel, ejecutable, esa es una de tantas que puede ejecutar, ¿verdad? Este, lo que tenemos que entender como un sistema operativo, la plataforma, o sea, la base sobre donde vamos a estar nosotros, tanto una sola nada más y donde uno pone a comando y todo. Yo, como les digo, no recuerdo si tenía acceso para usuarios. Mayor control. Mayor control. ¿Y sabés de dónde viene este roteo? ¿Cuál es la lógica? Permiso del administrador. Permiso, no solo administrador, el root es el superusuario. Les decía, se le reconoce como el padre de la computación o el padre de la informática o lo que quiera. Estuvo trabajando con el servicio secreto de Inglaterra. El procesamiento. Entonces, esos sistemas, el tiempo compartido, yo creo que lo usan mejor Android o iOS. iOS. Ahí está. Funciona y asigla recursos de hardware. Entonces, ¿dónde vamos acá? En el aspecto de eficiencia. Después, gestiona y mantiene los archivos en dispositivos de almacenamiento. Posición de archivos. Esta de acá, si bien, no aplica a uno de los objetivos, pero esta es una de las funciones básicas que tienen que tener un sistema operativo. ¿Por qué? Y la última función, control de usuarios, ¿verdad? Control de usuarios. Entonces, el control de usuarios, básica, facilita la comunicación entre el usuario y los componentes. Empiecen a ver que es el particionamiento de disco.